Muy buenos días a todos esos queridos de artistas una semana más aquí en este espacio en el que estamos todos los que amamos el desarrollo humano la transformación y la evolución aquí acompañada de este equipo y hoy de una invitada muy especial como es Elena Verzal bienvenida Elena muchas gracias muchas gracias por invitarme hoy muchas gracias a ti hoy vamos a hablar de vida sostenible de vida consciente vamos a hablar de cómo ser más felices y vivir más en bienestar y bueno yo quería contarles quién eres no aparte de ser una mujer brillante y fascinante extraordinaria a la que he tenido la suerte de conocer ya desde hace varios años y con la que he podido compartir máster de emprendedores de IPP y un montón de experiencias más quería contarles quién eres y lo que haces Elena es experta en salud ambiental y geoambiental por la escuela de salud integrativa máster en coaching consciente ejecutivo y personal por la asociación for coaching de reino unido y experta en vida saludable y nutrición natural ella tuvo un momento en su vida en el que decidió cambiar pues por migrañas por colesterol por temas varios y decidió cambiar sus hábitos de vida para adentrarse en esta vida sostenible y poder compartir desde ese lugar a todos los que nos acompañan aquí a todos los que acompaña en su día a día así que bienvenida Elena gracias muchas gracias gracias sam y bueno pues feliz de estar hoy aquí pudiendo compartir un poquito no un poquito para que bueno pues todos nos acerquemos y tengamos un poquito más de salud me gustaría que nos contaras cómo cómo empieza tu camino aquí no hacia la vida hacia el hogar sin tóxico hacia la vida sostenible pues realmente fue algo personal no luego pues la transición ha sido acompañar a los demás para 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 poderles ayudar y que bueno pues tenga la misma las mismas oportunidades pero bueno pues fue para empezar a cuidar menor tenía el colesterol muy alto tenía migrañas continuas tenía muchos problemas de salud que hoy en día como que los normalizamos no como que como que pensamos bueno es que tengo esto tengo el otro pero no nos damos cuenta que no son normales que nosotros tenemos que tener salud siempre y bueno pues no podemos empezar siempre a tomar pastillas a tapar los síntomas cuando esos síntomas normalmente vienen de algo y empecé a cuidarme a cuidar un poco la alimentación a eliminar un poco los tóxicos de mi vida no empecé por los tóxicos de la alimentación a comer con menos pesticidas a alimentarme de otra manera a beber bueno pues quizá un agua más limpia no y empecé a sentirme tan bien empezaron a ver tantos cambios que bueno pues lo empecé empecé a estudiar empecé a formarme con los mejores y bueno pues luego pasó también que ahora hablaremos seguramente bueno pues al ámbito de mi hogar no de mi casa los limpiadores los ambientadores la cosmética y bueno pues a día de hoy lógicamente no tengo ningún problema de salud estoy feliz y acompañó ahora muchas personas a que quieran hacer ese ese camino no al final antes lo hablábamos no es una visión también muy holística la de vivir en coherencia no porque muchas veces ponemos conciencia a una parte de nuestra vida pero quizá dejamos el resto no incluso a nosotros mismos estamos desconectados de nosotros no cuéntanos un poquito eso totalmente realmente no nos damos cuenta y vemos las cosas como si fueran cajas estancas y yo digo somos un todo realmente por ejemplo ahora hay mucha conciencia con bueno pues todo el plástico que hay en el mar o bueno vemos vemos cosas que nos alertan y ponemos foco pero no nos damos cuenta que somos un todo no nos damos cuenta yo por ejemplo en consulta lo comentábamos antes am paso consulta de salud ambiental con algunas doctoras integrativas y lo que vemos en consulta es que las personas los seres humanos tenemos plástico en sangre unos niveles de bisfenol a altísimos en nuestra sangre y claro a lo mejor estamos muy preocupados por todo el plástico que hay en el mar pero no nos damos cuenta que ese mismo plástico lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo es decir somos un todo no podemos estar soltando basura y pensar que eso no nos va a llegar a nosotros no entonces si nos cuidamos si cuidamos lo que comemos y cuidamos un poco lo que llevamos a casa pues nuestra salud se verá reforzada y además estaremos cuidando el planeta es decir es indisoluble tú acompañas bueno no solamente a personas sino también a empresas a cambiar esta forma de mirar y de poner conciencia no en este ámbito tan holístico como lo haces pues normalmente con las empresas puedo hacer digamos un paquete no pero también muchas empresas me contratan para o bien dar charlas y crear un poco de conciencia y que bueno pues los empleados se cuiden más se mimen se tengan un poquito de de autocuidado en la empresa que es también muy muy necesario o quizá con los procesos con los procesos del gasto de papel con los procesos de reciclado con bueno es que es un ámbito muy amplio pero que podemos cuidar tantas cosas y hay tantas cosas que que dependen de nosotros y que nos revierten sobre todo en salud que es una maravilla antes decíamos no de las diferentes áreas en las que podemos empezar a poner atención para vivir de esa forma más en armonía y sin tóxicos cuéntanos qué áreas podríamos tener ahí pues muchas muchas realmente fíjate una que por la que empieza digamos mucha gente una es la alimentación no que bueno pues cuidar un poco lo que comemos cuidar lo que bebemos es un punto muy importante y quizá esto pues ya las personas cada vez estamos un poco más concienciados de comer un poquito más natural y de otra manera no hacer dieta sino cuidar que lo que comemos es comida y no son pues alimentos procesados o comestibles no que realmente bueno pues no no nos aportan nada pero por otro lado también por ejemplo está la cosmética no la cosmética no nos damos cuenta pero las mujeres por ejemplo que nos maquillamos un poquito que nos pintamos los labios pues ingerimos dos kilos de tóxicos al año no de metales pesados de plástico porque realmente cuando tú coges por ejemplo un labial un cacao imaginemos no tú coges un cacao cualquiera y le das la vuelta y lo lees te dice petrolatum seguro el primer o el segundo ingrediente siempre que es el petrolatum es petróleo es petróleo y nos lo estamos poniendo en los labios y eso lo estamos ingiriendo un día dos días tres días y claro luego la gente viene a consulta con unas patologías muy graves porque no nos damos cuenta pero eso está entrando con nuestro labial está entrando con nuestro ambientador en casa con los limpiadores que tenemos no se trata de volvernos locos que también tú y yo siempre lo hablamos pero es poco a poco ir dando pasos a bueno a una cosmética más natural a unos limpiadores más naturales a una alimentación más sana más más natural y lo que decimos que cuando hacemos eso evitamos mucho plástico en nuestro cuerpo y evitamos mucho plástico en el medio ambiente con lo cual al final es que todo bueno pues como que se redondea no que al final cuidamos lo que tenemos que cuidar que es todo qué tips nos darías para empezar a tener pues una vida más consciente en todo esto que tú trabajas bueno pues quizás sería un poco lo que decimos no por qué áreas ir cuidando un poquito por ejemplo en toda la cosmética una buena idea es escoger siempre marcas que cuiden un poquito los ingredientes cómo nos podemos asegurar de esto normalmente las marcas que tienen una certificación ecológica o una certificación natural porque hoy en día muchas marcas se quieren subir a este carro del urine washing no de decirnos que es todo natural pero realmente no es cierto no entonces yo siempre busco o siempre recomiendo que si es natural sea certificado es decir que haya alguien detrás que nos diga que efectivamente es natural porque muchas muchas veces hablamos no de pues este tomate no es natural sí o este aceite esencial es natural vale pero si este tomate le han echado siete pesticidas y ocho herbicidas pues es natural pero lo que tú estás ingiriendo y las patologías que vienen después pues bueno pues realmente no no tiene mucha coherencia con lo que tendría que ser y con por ejemplo con los aceites esenciales que hablábamos pasa lo mismo nosotros tenemos unas plantas maravillosas que podemos obtener de ellas unos beneficios increíblemente buenos y pero si estas plantas las han regado o son transgénicas o las han echado un montón de pesticidas de herbicidas pues finalmente lo que tú estás poniendo en el difusor de tu casa para ti y tu familia lo que está evaporando todo lo que está pues lo que estás inhalando son simplemente químicos químicos sintéticos y lo que sucede es que claro es difícil bueno pues ir haciendo ese pequeño cambio pero si lo hacemos poco a poco ahora se nos acaba un aceite esencial mañana se nos acaba un pintalabios pasado y vamos buscando marcas probablemente en muchas de ellas ahorremos mucho dinero y ganemos mucha salud y lo que decimos no mucha sostenibilidad también y cambios pequeños verdad porque muchas veces pues el irse al mundo más sostenible a veces nos da miedo porque creemos que de repente pues hay que volverse loco no y hay que cambiarlo todo no y son cambios pequeñitos que al final nos lleven pues a un camino no construido de una manera pues con más atención y desde ese ciclo y tal que es como esa comparación con la naturaleza no es respetando nuestros ritmos cada uno siguiendo su propio camino sin duda sin duda pequeños gestos son los que hacen todo mira yo siempre digo que además cada vez que gastamos un euro de nuestro dinero estamos votando por el mundo y por la salud que queremos es decir no 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 podemos pensar que cada cuatro años quien lo piense va a votar y con esto pues unas personas nos van a resolver los problemas no si cada día tú por ejemplo lo que hablábamos del cacao no muchas veces a mí es algo que muchas de mis clientas y de mis pacientes me dicen fíjate yo era adicta a los bálsamos labiales continuamente estaba dándome continuamente continuamente hasta que un día leyendo descubrí que el petróleo está está estos primeros compuestos que llevan todos los los cacaos sintéticos lo que hace es eso te tapa los labios te crea una película que te da esa sensación de hidratación pero es falsa y lo que hace es realmente deshidratarnos porque lo que tenemos es un film transparente en la boca entonces lo que necesitas es continuamente darte más darte más darte más darte más bien eso nos genera muchos problemas muchos problemas de piel muchos problemas en la salud pero es que además normalmente estos cacaos al haber estado hechos con petróleo no son nada sostenibles entonces yendo a lo que tú me dices pues dices venga pues ahora que las personas que nos estén escuchando aquí que utilicen cacaos o barras de labios que puede hacer pues el siguiente que te compres elige uno que simplemente tenga aceites que tenga mantecas que sea algo sencillo yo por ejemplo en mi blog tengo muchísima información gratuita para que todo el mundo eche un vistazo cada vez que necesite cambiar algo no y hoy cambias esto mañana cambias otra cosa poco a poco vamos haciendo mucho y normalmente además las marcas que escogemos sostenibles y las marcas que escogemos con buenos ingredientes en un porcentaje muy alto además son marcas que cuidan el planeta son marcas que normalmente los envases a lo mejor son una cajita de metal en lugar de una cajita de plástico bueno es un círculo no al final tú has asesorado además a grandes del desarrollo personal y humano como puede ser ramón sansó como sergio fernández no y sé que han quedado encantados con esos cursos de hogares sin tóxicos cuéntanos un poco no la experiencia en todas esas personas que acompañas cómo ven ese cambio si es un cambio pues más a corto plazo más a largo que qué resultados ves en ellos pues la verdad que es muy gratificante es muy gratificante porque bueno a corto plazo se ven sobre todo las personas que tienen algún tipo de patología es decir pues muchas personas que tienen la piel atópica o personas más que que vienen a lo mejor con algún problema pues de cansancio no todos los disruptores endocrinos muchos tóxicos que a los que estamos expuestos a diario bueno pues los problemas que nos acarrean en la mayor parte de los casos son muchos problemas de tiroides mucho cansancio muchos problemas de piel muchos problemas neurológicos entonces bueno en estos casos siempre se ve digamos el resultado más rápido pero en todos los casos siempre te ves la piel mejor siempre te encuentras mejor tienes más energía y los resultados los vemos no sólo nos sentimos bien porque sabemos que nos estamos cuidando sino que los resultados se ven rápido y por ejemplo en el hogar es algo que que nos damos cuenta enseguida no y que además nos conecta con nosotros mismos porque muchas veces hablábamos antes verdad de de por ejemplo los jabones o los suavizantes que utilizamos en casa no me hablabas del curso de hogar sin tóxicos que tengo online y es una cosa que trato y que no nos damos cuenta que muchos clientes me dicen es verdad no como abrimos por inercia un suavizante rosa o azul o sea de colores que no tienen mucho sentido con unos olores también increíbles y que la publicidad nos dice que esto es lo que huele a limpio no cuando nos vamos desenganchando de esos olores tan fuertes pues es otro efecto no que todo nos huele mejor todo nos sabe mejor porque estamos como abotargados no con esos aromas que ahora entramos en un centro comercial y pases por la puerta que pases es un una patada no de química que aparte de hacernos mucho daño no es no es sana no es natural cuando tenemos unos aceites esenciales y unos aromas de la naturaleza divinos y maravillosos que además nos aportan un montón de beneficios es que es un sinsentido fíjate hablando de lo que nos dices de los aceites esenciales tú nos recomiendas en no utilizar ningún tipo de suavizante y sí que echar unas gotitas de aceites esenciales en la lavadora para aromatizar toda esa ropa sin duda mira una idea que para cambiar las personas que me dicen bueno es que quiero cambiar el suavizante vale yo doy una idea la primera es prueba 15 días a no utilizarlo a no utilizar nada a ver qué te parece a ver si bueno pues te va bien vale si no te va bien y le echas de menos bien vamos a hacer dos cosas si lo echas de menos sólo como dices tú por el aroma vale le vamos a poner unas gotas de aceite esencial en el cajetín del suavizante perfecto pero si además en la zona donde vives es una aguatura le vamos a poner también un poco de bicarbonato ponemos el bicarbonato primero y luego unas gotas de aceite esencial encima en el cajetín y lo vamos a cerrar con lo cual nos va a ablandar y nos va a dar ese aroma maravilloso nos vamos a ahorrar un montón dinero de dinero nuestra piel lo va a agradecer porque la mayoría de alergias y problemas de piel bueno pues están muy relacionadas con esa química que lógicamente tenemos a diario en las sábanas en la ropa que utilizamos porque todo el rato tenemos ese suavizante en la piel no sintético y bueno pues ganamos salud y ahorramos no se puede pedir más mira tengo una frase aquí que dice a ver qué significa para ti cuando empiezas a cuidarte aprendes a quererte y eso transforma tu vida es muy importante para mí no porque porque realmente lo que hablábamos un poco al principio no nos damos cuenta de que no nos queremos de que no nos cuidamos de que no vemos un poco más allá y esa visión holística a mí la que me gusta trasladar porque cuando aprendemos a querernos a cuidarnos podemos cuidar a los demás podemos cuidar al planeta no no es no es al contrario no que hay ahora cada vez ahí hay más bueno pues publicidad o de las cosas veganas que están fenomenal de las cosas por el planeta pero no nos damos cuenta que nos estamos descuidando que primero tenemos que cuidarnos y querernos y nos desconectamos muchas veces de nosotros mismos totalmente totalmente mira tengo una pregunta para ti que le hacemos a todo el mundo que viene que es para ti la autenticidad pues justo lo que estábamos hablando ser auténticos y ser auténticos con todo o sea intentar no mirar cada cosa de nuestra vida como si fueran cosas separadas no realmente si queremos a los animales nos queremos a nosotros si queremos el planeta queremos a nuestros hijos no y ser auténtico es bueno pensar y hacer en la misma dirección no ser coherentes y bueno pues para mí ser coherente es querernos cuidarnos apoyarnos todos y bueno pues estar vivir en ese en esa unidad en ese todo no no desconectados bonito nos dejó una pregunta para ti nuestra anterior invitada que fue rebeca de la fuente y nos preguntaba que cuál había sido tu mayor reto en el 2022 pues mi mayor reto ha sido empezar a trabajar con distintos doctores integrativos la verdad que es un proyecto maravilloso estoy muy agradecida porque bueno pues por un lado acompañar a personas sanas que quieran mejorar su vida es una delicia es una maravilla pero también acompañar a personas que tienen patologías y que ya sus niveles de plástico en sangre o de mercurio de arsénico que vemos todos los días en consulta están disparados para mí es muy muy importante no que esas personas poco a poco vayan desintoxicando su organismo y se vayan encontrando mejores es bueno muy gratificante con lo cual ha sido el reto más bonito y más importante de este año donde podemos encontrarte elena y dónde pueden trabajar contigo pues en elenaversal puntocom ahí está mi web todos mis programas y mi contacto y en elena guión bajo versal en instagram también me pueden localizar y encontrar y bueno feliz de ayudar a quien lo necesite bueno pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y muchas felicidades muchos éxitos y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado y muchas gracias